Si se teme, yo soy un cilindro abierto Donde mucha gente ha escrito No hagas caso a una desierto En blanco está Nadie no puede escribir nada No dejaron ni una huella A nadie le importaba nada ¿Te importas tú? O si es que es muy bonito Para ti, colindro abierto Escríbeme, te necesito En blanco está Nadie no puede escribir nada No dejaron ni una huella A nadie le importaba nada ¿Te importas tú? O si es que es muy bonito Para ti, colindro abierto Escríbeme, te necesito Para ti, colindro abierto Escríbeme, te necesito